Mi primer video lo grabé a los 3, mi primer show fue a los 5, nunca actué para menos de 200 personas. Fui nominado a 2 Martín Fierro Digital. A veces les miento a los periodistas porque siempre me preguntan lo mismo y me aburro. Ah, no gané ningún Martín Fierro, pero dan sanguchitos gratis, así que más que satisfecho. ¿Sabías que fui el único nominado que si no encontraba dónde cargar la tarjeta de colectivo no llegaba a la terna? Soy el Carlitos Tevez de las redes sociales, me hice de abajo y con garra. Hace años que toco el violonchelo, es mi instrumento favorito. Conozco a muchos nenes que han hecho cosas mucho más grosas que yo. Por ejemplo, Lovecraft aprendió a leer y a escribir a los 3 años. Rodrigo Noya protagonizó su primera película de los 7. No compito, competir frustra. ¿En serio se creyeron a él y al violonchelo? Bueno, mucho por hoy. No voy a jugar a otra cosa.